La selección mexicana sub-22 empató por segunda vez seguida con su similar de Argentina, ahora 1-1, en duelo de preparación que se realizó la noche del martes en el Estadio Hidalgo. Por el cuadro mexicano abrió el marcador Luis Hernández, al minuto 50, pero Tomás Belmonte apareció al 82 para lograr el tanto de la igualada definitiva. Los pupilos de Jaime Lozano volvieron a desaprovechar la ventaja, como ocurrió la semana anterior en Ciudad Juárez, donde terminaron 2-2 y este día para la igualada un gol. El cuadro sudamericano dominó en el inicio, aunque su falla en el marco rival impidió que se adelantaran en el marcador, en un duelo intenso y ríspido, con entradas fuertes, así como el primero que disputaron y que estuvo a punto de terminar en bronca. Fue en el segundo tiempo cuando llegaron los goles, primero del tricolor tras un tiro de esquina. Luis Hernández se adelantó a la defensa visitante y remató con la cabeza para el 1-0, remate imposible para el portero Facundo Cambeses. Cuando parecía que el tri se llevaría el triunfo, un error en la salida del portero Luis Malagón y falla en la marca de la defensa mexicana permitieron a Belmonte rematar con la cabeza tras jugada o balón parado, para el 1-1 definitivo. Al final aparecieron los reclamos y más jugadas fuertes para que el partido finalizara entre reclamos y con el 1-1, segundo empate en fila, en la preparación de ambos equipos rumbo a su torneo preolímpico.